Omar Hernando Ortega, avalado por el partido de la U, es uno de los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Yopal para el próximo cuatrenio. El joven estudiante de derecho con 1.626 votos se convirtió en el concejal con mayor votación en la historia política de la capital casanareña. Pese a su juventud, Omar Ortega no es un novato en las lides políticas. Ya ha liderado varios proyectos en ese sector y es militante del partido de la U desde que tenía 16 años. A los 17 fue asignado en el cargo de coordinador de juventudes en el directorio municipal de Yopal y con solo 20 años, gracias a su desempeño, logró la vicepresidencia de su partido. Hoy, con tan solo 22 años, su trabajo con los jóvenes deportistas y folcloristas del municipio le han dado reconocimiento al punto de haber sido elegido por 1.626 yopaleños como el nuevo integrante del Consejo Municipal para el periodo 2020-2023. ¡Gracias! Gracias.